El principal causante de disbalances hormonales es sin duda la alimentación, sin duda alguna, no me cabe ninguna duda ahí, porque hay un efecto que es las sustancias daninas para nuestro cuerpo y hay un efecto que es la falta de nutrientes. Esto hay que entenderlo como un equilibrio entre las dos cosas. Yo necesito mucho nutriente y necesito poca sustancia tóxica en mi cuerpo porque mi cuerpo necesite sacarse de encima. ¿Cómo vemos esto? Vemos esto hoy en día muy simple con todas las sustancias que son análogas a los estrógenos. Todas las sustancias derivadas de los plásticos, derivadas de las tintas de impresión, derivadas de un montón de lugares que van generando alteraciones en nuestro cuerpo que hacen que nuestro cuerpo interprete que entraron estrógenos a bajas dosis. Entonces nos va estrogenizando, básicamente, y va generando cada vez más cambios físicos relacionados con altos niveles de estrógenos y bajos niveles de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Esto sucede en los dos. Lo puedes ver en mujeres con ese depósito exagerado de grasa en muslos, que la mujer siempre tiene más cadera y más muslos, pero estamos hablando de las personas con sobrepeso en ese lugar, que se deposita específicamente ahí, porque la gente tiene una idea, esto es muy interesante, la gente no siempre lo tiene consciente, que es, hay una razón por la que si yo soy mujer deposito grasa en muslos, que es tengo más receptores para estrógeno en la grasa de ese sector. Tengo más receptores para cortisol en la grasa de cuello y de cara, por eso las personas con problemas con el cortisol tienen la acumulación ahí. Tengo más receptores para insulina en la grasa abdominal, por eso la persona con mucho nivel de insulina o diabetes o algún tipo de patología semejante suele tener una panza prominente. Entonces, ¿todo esto qué nos dicen? Hay un tipo de cuerpo específico para las personas, especialmente mujeres, que he visto que tienen problemas de cortisol alto, y es mucha acumulación de área abdominal, pero también una pérdida de masa muscular considerable en las piernas y glúteos. O sea, es súper claro cuando vienen pacientes de esa manera con ese tipo de cuerpo, ok, esto es un problema que tenemos que solucionar por ahí primero. Clarísimo. Está bueno que si estás viendo esto, ya aproveches y evalúes qué nivel de disbalanza hormonal podés tener. Si tenés una panza muy prominente, es muy probable que el problema sea relacionado con la insulina. Si tenés muslos muy marcados y una forma más relacionada a la pera, es muy probable que tu disbalanza esté relacionada con los estrógenos. Como decía Adrián, el problema típico del cortisol es una grasa abdominal y en cuello y espalda, con brazos y piernas finas. Entonces, este tipo de cosas me van diciendo a mí cuál puede ser la hormona que me esté generando esa acumulación de grasa. Y el principal problema, yo te decía que era alimenticio para ese disbalance hormonal. ¿Por qué? Porque por un lado nos faltan los nutrientes necesarios. Yo te mencionaba que la gente tiene poca testosterona hoy, es, te diría, el principal problema hormonal en cuanto a déficit. Los otros son en exceso. Entonces, tienen baja testosterona ¿por qué? Porque tienen bajos valores de vitamina D, porque tienen bajos valores de magnesio, porque tienen bajos valores de zinc. Que son todos nutrientes esenciales que la gente consume poco, pero que necesitamos para producir testosterona. Entonces, no los tengo, produzco menos. ¿Y qué pasa por el otro lado? Estas toxinas que yo te mencionaba, estas sustancias tóxicas que alteran nuestro equilibrio hormonal y nos aumentan la cantidad de estrógeno, nos aumentan, si nos excedemos de hidrato de carbono, nos aumentan la cantidad de insulina. Y otro problema gravísimo cuando mencionabas los cambios de la cara de la hormona tiroidea es que la gente no sabe, pero hoy el principal problema tiroidico no es el hipotiroidismo normal. Es un hipotiroidismo autoinmune que se llama enfermedad de Hashimoto, cuya causa, cuyo proceso de desenlace empieza cuando nosotros alteramos la mucosa intestinal, generamos permeabilidad y ahí empieza todo el proceso de autoinmunidad, donde genera anticuerpos, no ataco a mi propia glándula. Entonces, en esos casos, regular mi flora, regular la permeabilidad intestinal, mejorar y curar a mi mucosa digestiva son centrales para reparar esos procesos. Y el principal causante de eso hoy es el glifosato. ¿Qué exámenes considerarías tú que son los más importantes para ver qué tipo de intolerancias tenemos a algunos alimentos? Pero también ese puede ser un causante de una respuesta autoinmune. Bien, siempre lo más importante que tenemos que entender es que todas las cosas son multivariables. Ahora, haciendo este software, me estoy volviendo loco por la cruza de enorme cantidad de variables que van a influir. La intolerancia a alimentos puede ser una causa de autoinmunidad, la permeabilidad intestinal puede ser una causa, que yo tenga alterada mi flora bacteriana puede ser una causa. Entonces, ¿por qué hay que ser muy cuidadoso con la dieta? ¿Y por qué yo siempre digo que no hay una dieta ideal y que la dieta ideal tiene que ser para Adriano o para Sebastián y no puede ser una dieta, no puede ser que todos hagamos crudiveganismo? ¿Por qué planteo esto? Porque nosotros vamos a tener una diferencia nutricional en base al lugar donde vivimos, en base a la flora bacteriana que tenemos, porque nuestra flora, dependiendo del equilibrio de flora que tenemos, ¿qué alimentos le conviene a la flora que yo consuma para ayudarme a equilibrarme? Los alimentos fermentados le sirven a quien tiene pocas bacterias y quiere recuperar variedad de bacterias, pero a quien tiene un problema con la histamina le das un alimento fermentado y se hincha como un globo. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender... El cibo también. Exacto, el cibo agravaría con un alimento fermentado o con un probiótico. Entonces, ¿qué queremos entender? Queremos entender que si yo quiero saber cómo tengo que comer, cuáles son las modificaciones que yo tengo que hacer, lo primero que tengo que entender es si yo tengo alergias evidentes a un alimento. Si yo tengo alergias evidentes a un alimento, va a ser muy claro, como la alergia al maní. No puedo respirar, tengo problemas respiratorios importantes. Pero tengo que diferenciar alergias de intolerancias. Todos en YouTube, en redes, etcétera, cuando hablamos de alergias alimentarias, en realidad nos referimos a las intolerancias. Ah, no, mira, a mí el aguacate me cae mal o me genera tal daño y me genera tal respuesta y tengo que estudiarlo en un test de intolerancias alimenticias para entender realmente qué está pasando. Esas son intolerancias. Eso es, tengo un problema digestivo que no puede digerir correctamente ese alimento, se acumulan sustancias, intolerancia a la lactosa. No puedo digerir la lactosa, se acumula lactosa, me da una respuesta en mi cuerpo que me genera un daño. Pero tiene que ver con algo digestivo y no con mi sistema inmune atacando a eso. Y luego tengo la flora bacteriana que es quisquillosa y en base a la flora que yo tengo decide qué alimentos le sirven y qué alimentos no le sirven. Si yo tengo que crecer tal grupo bacteriano le voy a dar los alimentos que necesita. Hay mucha gente que, haciendo modificaciones alimenticias muy importantes, sobre todo hacia lo que tiene que ver con veganismo, perdió un tipo de flora bacteriana, mientras que la gente que se fue hacia el lado del carnivorismo absoluto perdió otra. Entonces, fíjate cómo es multivariable el juego. Con respecto a las alergias, lo que yo siempre sugiero es el método de la edad de piedra de sacar y ver qué me pasa. Saco un alimento del que sospecho y veo si los síntomas se me fueron. Si lo vuelvo a incorporar, ¿reaparecen? Sí, bueno, listo. Entonces yo sé que ese alimento me está generando intolerancia. ¿Y qué le aclaro siempre a la gente? Ojo, porque esa intolerancia no es para siempre. Si yo mejoro mi flora bacteriana, mejoro mi sistema digestivo, mejoro mis enzimas, mejoro el funcionamiento de mi cuerpo en general, la intolerancia puede desaparecer. ¿Y corresponderías también eso con lácteos y gluten, o eso es nunca? Y lo que vamos a ver con lácteos y gluten, que me parece muy interesante, es la realidad es que lácteos tiene tres escalones. ¿Leche de vaca? Para mí nunca. Para mí nunca. Porque el riesgo-beneficio no tiene sentido. Hay otras fuentes de calcio, hay otras fuentes de un montón de nutrientes positivos, entonces no recomiendo eso. ¿Qué pasa? Una vez que yo fermenté el lácteo y ya no tiene más lactosa, por lo menos ya saqué un problema de los más importantes de encima de los lácteos. El problema de los lácteos son dos, la lactosa y la caseína. Si yo tengo caseínas, hay dos tipos de caseínas, tipo A1 y tipo A, perdón, tipo 1A y 1B. La tipo 1A la tienen la mayoría de las vacas, el 90 y algo por ciento de las vacas que hacen lácteos. Con lo cual, es tan simple, si yo me quiero pasar de escalones y seguir consumiendo lácteos, como consumir lácteos que sean fermentados, que ya no tengan lactosa, o sea, no leche, y que sean de un animal que no sea vaca, de búfala, de cabra, de oveja, etcétera. que es lo que vemos en la mayoría de los lugares que son también muy longevos, que es que consumen algo de lácteos, pero no tienen lácteos. ¿Y esto lo aplicas a queso también? Porque igual estás removiendo la lactosa del queso y pasa por un proceso de fermentación o cuál es tu opinión. El queso tiene un problema agregado. ¿Cuál? El queso tiene un problema agregado muy importante, que es que mientras más añejo es el queso, mientras más tiempo de fermentación tuvo, más producción de histamina me puede dar. Entonces ahí ya hay un juego que tiene que ver con mi individualidad, que es a más añejo es el queso, más crecen las bacterias, las bacterias me producen histamina, más respuesta histamínica me pueden generar a mí como alergia o intolerancia. ¿Y cuál es el problema de los quesos en general? Que no la voy a percibir instantáneamente. Me voy a dar cuenta al día siguiente que tengo más mucosidad. Por eso la regla, si me decís a mí qué hago a nivel lácteos, yo no consumo. Si me decís a mí recomiendo no consumir siempre, no, creo que las cosas son un poco más gris, que no son blanco y negro, que esas son las gamas que considero y con el gluten tenemos un problema mucho más marcado que es que algún nivel de intolerancia he visto siempre, nunca me encontré cuando yo mido anticuerpos para gluten o medía anticuerpos cuando atendía a pacientes, siempre me encuentro con que las personas tienen un, nadie tiene cero de anticuerpos para gluten. ¿Entendés? Entonces a vos te puede no generar la reacción que le genera un seríaco que tiene una enfermedad autoinmune importante, grave, y que tiene que ocuparse muy seriamente. Pero a la persona que no es celíaca y tiene anticuerpos contra el gluten, no le conviene consumirlos porque está reaccionando su cuerpo contra eso. O sea, es un ejemplo numérico objetivo, porque hago una muestra de sangre y veo los anticuerpos, en el que si mi cuerpo, si mi sistema inmune tiene contacto con esta sustancia, va a reaccionar. Y lo más interesante de eso es que variaciones fisiológicas de nuestra digestión hicieron que reaccionemos más. Por eso voy a hacer un video en un par de días de por qué el gluten no era un problema hace 100 años y es un problema hoy. Porque el gluten nos genera... Yo quería preguntarte también, porque aparentemente, bueno, en Italia consumen pasta, en Francia consumen pan, y aparentemente no hay niveles de obesidad tan altos como los hay en Sudamérica y en Norteamérica. ¿Lo tratas de alguna manera? ¿Con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con un montón de factores. El primer factor que tenemos que entender es esta pregunta ya me la hicieron muchas veces con respecto a por qué la gente es flaca en Asia cuando consume alta cantidad de arroz. Entonces, hay un concepto que tiene que ver con los hidratos de carbono. Hay otro concepto que tiene que ver con que nuestro metabolismo depende de un montón de factores. Entonces, sí, los hidratos de carbono en exceso están mal, pero también nuestra genética influye, también nuestra flora bacteriana influye, también nuestro nivel de actividad física influye. Entonces, todas estas cosas van manteniendo un equilibrio. en general nos encontramos con que siempre hay algún tipo de compensación en la dieta que permite regular que el impacto de los hidratos de carbono que se consumen en determinado lugar no sea tan grave. Y lo que pasa en Italia y en Francia es que el consumo de grasas, de grasas saludables, de grasas que no se alteren con las temperaturas, de grasas que si no son saturadas que sean cocinadas y si son cocinadas que sean saturadas, es mucho mayor. Entonces, ese primer impacto ya protege y regula la velocidad a la que mi cuerpo absorbe el azúcar. Si yo consumo no sé, una grasa con un hidrato de carbono, una grasa saludable no una grasa dañina porque si no voy a hacer inflamación y es súper dañino, pero si yo consumo una grasa saludable freno la velocidad a la que el hidrato de carbono se absorbe. Si yo consumo como en la mayoría de Asia algún alimento fermentado rico en fibra junto con el arroz, junto con el hidrato de carbono refinado bajo la velocidad a la que el hidrato de carbono se absorbe. Entonces, lo que pasa en la mayoría de estos lugares es que siempre hay un mecanismo de atajo la cantidad de hidratos de carbono que estoy consumiendo, de no tengo picos de glucemia que me eleven la insulina y que me hagan subir de peso. Ese es el primer factor que vos tenés que entender y que además hace que estas zonas sean más longevas. Por eso, países como España, no sé, España es el país más longevo de Europa, por ejemplo. Entonces, países, sectores puntuales, Sardénia, en Italia, Okinawa, etcétera, son todos lugares que son más longevos, que tienen hidratos de carbono en su dieta, pero que también tienen mucho alimento fermentado para procesar, para generar una buena flora bacteriana, tienen mucha fibra soluble, tienen mucha grasa saludable, entonces son equilibrios que mantienen muy fino el azúcar en sangre y hacen que yo no tenga picos. Por eso hoy se usa, habrás visto, que la mayoría de la gente que se dedica a la longevidad usa metformina como medicamento. Claro, sí. Que yo no lo recomiendo, considero que tengo que regularla yo, considero que no tengo que tomar un fármaco para hacerlo. Pero si no puedo... Pero también tiene activación de AMPK, además de la regulación de glucosa. Pero ya estás haciendo... Siempre que vos regules la... Haz el downregulation de glucosa, vas a tener una activación. Sí, si podemos explicar lo que es AMPK, por favor. Bien. Básicamente, la MP-quinasa, que es la MPK, es una sustancia que me permite a mí básicamente mantener las células más sanas a lo largo del tiempo. Me permite un reciclado celular. ¿Por qué? Porque me da la energía necesaria como para que mi cuerpo funcione correctamente a nivel mitocondrial y me permite un proceso que tiene que ver con inactivar parte de lo que tiene que ver con el envejecimiento celular. Entonces, me genera esos dos efectos. Me genera una alteración de los niveles de energía por un lado y me genera un frenado de los procesos de envejecimiento celular por el otro. Donde se juntan un montón de procesos celulares que básicamente se activan con el ayuno intermitente, se activan manteniendo estable la glucemia en sangre, se activan con sustancias que hoy se están estudiando cada vez más como la espermidina o como el NAD y que básicamente van creando un estatus en mi célula que la hacen vivir más tiempo, que la hacen mantenerse más sana y más longeva e inactiva. Si la célula se tiene que morir, activan la muerte celular y hacen que no se envejezca. Y si no tiene que morir y está funcional, la mantienen más tiempo funcionando. Entonces, lo que se vio con la metformina es que aumentaría, los estudios conclusivos faltan un par de años, hay unos estudios que van a concluir creo que en 2025, los más importantes, van a finalmente determinar si nos sirve como suplemento para longevidad o si no nos conviene. Pero hacemos los dedos. Sí, pero hay un montón de cosas que van a funcionar. Si me decís a mí que veo en longevidad a largo plazo, veo edición genética, veo la CRISPR, seguro, veo células madre, células madre de placenta seguramente. El problema es que recién están tomando impulso y que yo creo que hasta que estén habilitadas para el público va a tomar algún tiempo, pero la metformina ya la tenemos disponible. Clarísimo. Pero la metformina no está exenta de efectos adversos tampoco. Que hay que entender ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que uno puede lograr los mismos objetivos de la metformina de manera natural. Lo que no me gusta como concepto, como ideología, es que la gente caiga en el facilismo. Ah, me voy a poner células madre, entonces no hago más nada para cuidarme. No es la idea. Claro, claro. Es bien combinar. Obviamente combinar diferentes estrategias sería lo ideal. ¿Cómo Sinclair? ¿Cómo Sinclair? David Sinclair. Sinclair usa metformina de todas maneras. Trabajosa, Trabajosa. Trabajosa. Gracias por ver el video.